Sí ¿Cómo va a estar de presa Raspachín? ¿Dónde? Estamos en la represa de Aguala Raspachín, viene solvente el carro Sí Vende frenadito, es bien Yo tenía un poco ligero también Ellos la abrieron ahí para Raspachín No, esa está tirando por arriba Mucha agua ¿Cómo se llama esa energía limpia del Yaguala? Energía limpia del Yaguala Por ahí anduvimos en un culto ¿Quieres ver a vosotros? Mira Ahí anduvimos aquel día con las hermanas Ahí se puede pescar Raspachín Hay que pedir permiso para entrar ¿A dónde? Allí No, ya uno puede pescar allá por donde venimos Sí, todo allá Dicen que han metido lagarto Sí, ahí ya metieron Ahí Me despide para Paralela ¿Aquí va para abajo Raspachín? ¿Ah? ¿Va para abajo? No, ya aquí ya vamos a salir a la calle buena Tiene solvente el carro No le escuchamos ningún ruido Venimos de allá, ¿ve? ¿De qué zona de allá,ve? ¿Dónde está el filo? De por allá viene Vamos a ver Raspachín ¿Ah? Esta es la represa ¿No sé cómo te dicen? La represa de Yaguala Sí ¿Qué tal? Muchas gracias No, ya no va a ver Escucha el río de la luna Ahí Tiene agua con la línea Y la incertidumbre Gracias, amigos Por ver Desde aquí Un punto de online Chuyo Para todas las personas Que siguen al canal Muchas gracias 14 pulgadas de profundidad secándose eso yo ahí estuve en el mero donde está cayendo el chorro ahí trabajé yo donde está cayendo aquí por ahí pasa un túnel y por acá pasa otro cuando le abren la compuerta ese es otro pedo sí pero este terro está bajado bastante agua es que ahorita está rebalsando más bien mucha agua entonces tiene que salir por el agua por encima y cuando ya se llena así ya cuando le abren las compuertas de un solo las mujeres 12 para que la hora de la compuerta respetar por aquí por aquí las abren y de maravilla en la zona de 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 la zona que es el agua y tres túneles bueno saludos saludos este solo está perro la pequeña Teresita ahí está no estáis en el guindos Teresita no, no es bueno vámonos saludos a todos de biopéutica